Y bueno, se tienen que aguantar esta locura nuestra porque somos sudamericanos y somos así, esto es fiesta. La gente japonesa, 10 puntos. Aguante la filial de River Play Barcelona que está acá en Japón, eh. Con ley corazón la llevamos. Aguante, aguante arriba, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, River Play! ¡Vamos, vamos, vamos River Play! Llegamos ayer, estamos súper felices, estamos de puta madre, la verdad que es genial. La verdad que acá la filial de Barcelona trata de estar siempre en todos los eventos y esto no lo podíamos perder, es único, es único. Y aparte le vamos a ganar. Hoy vinimos para Osaka, salgamos de esto, dijimos, se va a hacer una fiesta. Y mañana, imagínate, en medio estadio gritando así, que no salga a la cancha. Se mueve para allá, se mueve para allá, esta es la banda más loca que hay. Estamos como Núñez, terrible. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Necesito que sea mañana, necesito que sea mañana allá. No aguanto más. Llegamos hace dos días y estamos con una expectativa bárbara. No aguantamos más, no podemos ni salir del hotel, es tremendo. Todo el tiempo empezando en River. Vale la pena el esfuerzo, la guita, vale la pena todo. Vale todo, vale todo, vale todo. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. River es tremendo. ¿Para qué estamos? ¿Para qué está River? ¿Puede ganar la Copa? Sí, seguro, seguro. Mucha confianza, mucha. Teníamos mucha fe, mucha fe. Y con todo este apoyo no hay chance de que no haya expectativa. Felices, felices. El domingo le ganamos 2 a 0 al Barça, dos goles al Ario. Una fiesta total. Venimos con la Copa y nos vamos, loco. ¿De dónde son? De Moreno, de Buenos Aires. Estoy con Minena acá. ¿Y cuándo llegaron? Llegamos el miércoles, ya hace una banda para festejar. Estábamos esperando esto, una fiesta total. ¿Qué te parece vos? ¿Sos pibes? La primera vez que vivís una cosa así. Una locura, un sueño. Un sueño cumplido, un sueño cumplido. Esperemos que llegamos a la Copa, yo creo que sí. Estamos con ellos, un contingente. Llegamos ayer. En la metro, vino invitada. Viniste invitada, a los ellos son locos. Me gané el concurso por saber cosas de Japón. Y el River, sí. ¿Y cómo la están pasando? Increíble, increíble sonido. No hay tanto viaje. ¿La expectativa se gana o ya estamos bien con esto? ¡Adiós, genial! Y la verdad que no podemos creer todavía que estamos acá. Llegamos ayer cansadísimos, pero bueno, con mucha onda, con un entusiasmo tremendo. La verdad, fíjate que estoy sin voz de tanto gritar, una fiesta tremenda. La verdad que revolucionamos Japón. Así que bueno, estoy feliz de la vida. 20.000 kilómetros por esto y para esto no tiene precio. No tiene precio. Esto es impagable. Imposible de perdérmelo. ¿Más casi emocionado? Sí, es único River para mí, es mucho. La hice a último momento, faltando dos días. Me ayudó mi prima y mi novia, que le mando un saludo. Y la verdad que una fiesta. Una fiesta con los jugadores acá recién, con la esperanza de ganar. Saludos para toda la gente de Pejojo, especialmente para todos los chicos de la filial que nos están dando toda la fuerza desde allá.